¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de La Nicoleta. Hoy vamos a estar en el cuarto día de leaks de la semana de Origin, bien, es el countdown del lanzamiento del alfa de Origin para PC. Y hoy se lequearon las runas y los encantos de los pájaros. La verdad que bastante, bastante orgulloso de que un argentino haya podido formar parte de esta semana tan importante para el juego. Rohan estuvo en su stream lequeando las runas y los encantos de pájaros, así que en el video de hoy vamos a repasar un poco cómo son y de qué tratan. Nos encontramos entonces en mi Discord, que ya que estamos los invito, está en la descripción el link para que se puedan unir. Y vamos a ver entonces que pasaron el anuncio en donde lo iba a streamear Rohan, este link de las runas. Y después subieron también en el Discord las imágenes de las runas y de los encantos para que podamos verlas nosotros mismos. Vamos a ver entonces cuáles son las cuatro runas de los pájaros. Bien, tenemos la primera que es Venomborn, que dice que es envenena. Y el veneno en este Axie garantiza curarse uno de vida por stack en lugar de perder vida. Bien, entonces si a nosotros nos envenenan a nuestro pájaro, nosotros en vez de perder tres puntos de vida por cada stack, nos vamos a curar uno de vida. Bien, algo bastante interesante, ¿por qué? Porque entonces lo que nosotros pensamos es que quizá una composición de veneno puede llegar a verse contereado por un pájaro. Después tenemos Energy Guru, que lo que hace es que las cartas de ataque también pegan cinco de daño por energía a todos los enemigos. Bien, por cada coste de energía que tenga la carta va a pegar cinco puntos de daño a todos los enemigos. Después tenemos como tercera runa a Raven's Tactic. Bien, Raven también es una carta, así que se repite ahí un nombre. Y vemos que pega un 20% más de daño si la vida está por encima del 50%. Y pega un 20% menos de daño si la vida está por debajo del 50%. Perdón, toma un 20% menos de daño si la vida está por debajo del 50%. Lo cual es una runa que claramente funciona bastante bien quizá con postfight. Veremos ahí si hay alguna mecánica a medida que vayamos entrando al juego. Esto veremos, pero es una runa que puede tener buena sinergia con el postfight. En caso de que el rival no pueda acceder a nuestro pájaro que está al fondo, nosotros nos vamos quitando vida y ya al final nos van a pegar menos. Después también tenemos como última runa a Feather Decent, que dice que cuando tu turno arranca garantiza dos plumas a tu equipo. Veremos si, como es esta de las plumas, hay una carta que también cuanto más plumas tenemos más pegamos. Entonces puede tener buena sinergia claramente con esa carta. Vamos a pasar entonces a los encantos. Bien, arrancamos con los primeros cuatro que dice el talismán de focus, de atención sería. Dice que va a mejorar las cartas de multi-hit y le va a añadir cuatro puntos de daño. Después tenemos el Secret Egg, que mejora cualquier carta y le añade un innato, bien, que nos salga al principio de la partida. Como tercer encanto tenemos al Energy Drink, que mejora cualquier carta. Agrega Ethereal a una carta y le suma, le aumenta un 10% de las estadísticas base a esa carta. Después tenemos como cuarto encanto, Flamingo Hammer, que lo que hace es mejorar una carta de ataque. Y esta carta va a aplicar fragilidad por dos turnos. Vamos a ver entonces cuáles son los últimos cuatro encantos de los pájaros. Tenemos primero el talismán de poder, que le aumenta 6 puntos de ataque a cualquier carta que no sea de multi-hit, que no pegue varias veces. Después tenemos también el otro talismán de focus, pero en este caso va también a mejorar una carta de multi-hit. Y tres puntos de daño, supongo que, a cada hit. Como tercer encanto de esta foto tenemos al Feather Fan, que mejora cualquier carta. Y todos los aliados van a ganar una pluma, un Feather. Veremos si es viable una composición de triple pájaro, donde el primero sea quizá un poco más tanque. Y que se vea esta combinación de plumas, porque hay cartas de pájaro que cuanto más, más pegan. Entonces puede ser algo que esté bastante fuerte. Dos pájaros, hay que ver si es algo viable. Y como último encanto tenemos entonces al talismán del poder. Pero en este caso va a estar agregando a las cartas que no sea multi-hit, o sea a la carta que no sea multi-hit, 10 puntos de daño extra. Cubrimos las runas, cubrimos los encantos. Espero que hayan entendido. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Ya estamos muy muy cerca de que salga el Alpha de Origin en PC, así que la verdad bastante emocionado. Ya pasamos la mitad de la semana, así que los voy a estar manteniendo al tanto con los videos que faltan, con los anuncios que faltan. Y nada, agradecer a todos por ese apoyo. Los invito ahí a suscribirse, a dejar su like si les sirvió el video. Y nos vemos en un próximo. Chau chau. Chau.